¿Qué está acá? Bueno Ok, bueno, yo te lo mando ahorita Te lo mando limpio entonces Sí, ok Ok, va Sin música, sin nada, eso lo voy a mandar con el audio Ah, bueno Ajá Hecho, va pues, va, 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 dale Vamos a grabar el de 30 así Necesito que lo graben a la primera Es de 30 segundos Al final ya que haya querido de hablar Ustedes van a cantar la canción de la Academia No hay tiempo, dale No hay tiempo, dale No dejen de hacer ruido hasta que les digan Pero bajito, el ruido bajito Pero al final que sigan, digo Sí, que sigan, sigan Yo les voy a decir que sigan Ok No tengo correo ahí, güey Cámara 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 Con un fuerte diferente No, háblame bien No, háblame bien No, háblame bien Estamos aquí en el gran casting de la Academia Ustedes van a cantar la original Muy bien ¡Vuelve, muy bien! Y tú Aquí hay de todo Ya estaba en torre a la edificación de aguada Nos esperamos para que nos cuente ¡Talento el día de hoy en agradecimiento 强 internacional de la Academia Emilia Cat ¡Nos esperamos! Otra vez 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 Otra vez